¡Hola! ¿Qué tal? Este es un corte informativo de Deportes. Teleyucatán te informa. Con poderosa ofensiva de 16 imparables en todo el juego, los Leones de Yucatán se encaminaron a la victoria de 15 carreras por 3 contra los Pericos de Puebla para llevarse la serie 2 juegos a 1 ayer en el Estadio Hermano Cerdán del Angelópolis. Con este triunfo, los pupilos de Luis Carlos Rivera se mantienen en la cuarta posición de la zona sur con marcas de 18 triunfos y 21 descalabros y a 4 juegos y medio del líder Diablos Rojos del México. Oportuno ataque de 6 carreras en el cuarto episodio encaminó a las fieras al éxito. En esa entrada, imparable de Jonathan Jones produjo par de carreras, doblete de Alex Valdés empujó 3 más y la última la anotó el mismo Valdés por error. Todavía en la octava, los Melenudos sellaron la victoria con 4 registros más encabezados por batazos productores de Sebastián Valle y Kevin Zamudio. La victoria fue para el dominicano César Valdés y la derrota para Enrique Oquendo. A partir de este martes, en el Parque Cuculcán, los Melenudos recepcionarán en casa a los Sultanes de Monterrey y el fin de semana a los Toros de Tijuana. Este ha sido un corte informativo de Deportes Teleyucatán te informa. Le invito a continuar con la programación de Teleyucatán.